Bienvenidos a TNT Sports Historias. Hoy te traemos Emociones a flor de piel, Benzema se despide del Real Madrid con amor. Comencemos. Karim Benzema, segundo máximo goleador de la historia del Real Madrid y hasta ahora capitán, se ha despedido con honores de la que ha sido su casa durante las 14 últimas temporadas, en las que ha levantado 25 títulos para convertirse en el futbolista más laureado de la entidad. El francés ha asegurado que nunca olvidará al club y que es un día un poco triste, porque le hace daño dejar el conjunto, merengue, donde quería terminar su carrera hasta que se presentó la mareante oferta árabe, que después de ser consensuada con el club, ha decidido aceptar. Es difícil hablar con muchas emociones, pero quería dar las gracias al Real Madrid y a mis compañeros. Fue un camino bueno en mi vida, he tenido la suerte de poder realizar mi sueño de niño gracias al, que hace mucho tiempo, cuando tenía 21 años, fue a mi casa con mis padres, recordó con agradecimiento a Florentino Pérez. Cuando lo vi dije, es el hombre que ha fichado a, Sisu, a Ronaldo y ahora me quiere en su equipo. Muchas gracias, nunca voy a olvidar el Real Madrid, es imposible, es el mejor club del mundo y de la historia, pero creo que hoy es el momento de irme, de ver otra historia, explicó. Benzema confesó haber cumplido sus sueños de infancia y repitió la frase de su presentación hace 14 años. Lo más importante para mí es lo que he ganado en el Real Madrid como un niño. Como dije el primer día, uno, dos, tres, a la Madrid, cerró. Tras su despedida del Real Madrid en un acto en Valdebebas, Karim Benzema ha querido despedirse del madridismo con unas palabras de agradecimiento en sus redes sociales. Después de tantos años aquí, ha llegado el momento de despedirse del club que se ha convertido en mi casa, el Real Madrid. He tenido el privilegio de vestir esta camiseta legendaria y de representar a este club emblemático, comenzaba. Estoy muy agradecido a mi presidente, mis compañeros, a los entrenadores, al personal y a todos los que han participado en mi trayectoria en el Real Madrid. Su apoyo incondicional y su confianza en mí han sido esenciales para mi desarrollo como jugador y como hombre, indica Benzema. Aunque dejo el Real Madrid, siempre llevaré una parte de este club en mi corazón. El Real Madrid siempre será una parte integral de mi vida y continuaré siguiendo los éxitos de este extraordinario equipo, apunta el delantero francés. Benzema finaliza su mensaje con un agradecimiento por el cariño y el apoyo que ha recibido durante su etapa como jugador del Real Real Madrid. Gracias a todos por el cariño y el apoyo que me habéis brindado a lo largo de estos años. Me despido con un profundo sentimiento de gratitud y una emotiva despedida. A la Madrid. Con todo mi cariño, finaliza Karim Benzema. Déjanos tus comentarios y no olvides darle like a este video y seguirnos para estar al tanto de más historias y curiosidades del mundo del fútbol. No olvides compartir este video con tus amigos. Esto fue TNT Sports Historias.